hola amigos bienvenidos a un vídeo más empecemos hablando de qué está pasando con rusia ucrania binance y conveys rechazan el pedido de ucrania y seguirán ofreciendo la compra y venta de criptomonedas en rusia según cnn en español el congreso de eeuu redactará ley para suspender relaciones comerciales con rusia además el secretario de estado de los eeuu afirma que países de la otan tienen luz verde para enviar aviones de combate a ucrania mientras tanto este pleito le está pasando factura a eeuu ya que desde el 2008 no se veía un aumento tan drástico en la gasolina miren que está llegando en algunos estados casi a 6 dólares si no es que ya sobrepasó ese precio creo que esta es la razón por la que delegados estadounidenses fueron a reunirse con maduro los funcionarios estadounidenses y venezolanos han discutido una posible relajación de las sanciones petroleras como les digo creo que ahora eeuu está teniendo problemas de conseguir el petróleo en europa pues va a ver si consigue trato con venezuela el presidente naid bukele no perdió oportunidad para restregarle en la cara que son unos hipócritas y que hablan cosas sólo para conveniencia todo esto es un chiste mal contado dijo el presidente acerca de que hace algunos meses el asesor de biden dijo que debían de evitar que el salvador se vuelva otra venezuela pero ahorita como necesitan de venezuela van y están haciendo tratos con el dictador pasando a temas nacionales en la cámara segunda de lo penal de la primera sección del centro de la capital se desarrolló la vista pública en contra del ex magistrado eduardo escalante días por el delito de agresión sexual cometido en el 2019 en perjuicio de una niña muchos recalcaron que muy bien que llegue la justicia y ojalá le den varios años de cárcel y que ya no cuente con amiguitos que le limpien los delitos la fiscalía cuenta con pruebas suficientes para lograr una sentencia condenatoria y sentar un precedente en defensa de los derechos y garantías fundamentales de la niñez dicen que el malo huye sin que lo persigan este es el caso de berta maría de león la fiscalía presentó ante el juzgado de paz de antiguo cuscatlán requerimiento fiscal en contra de berta maría de león por el delito de maltrato infantil en modalidad continuado y privación de libertad fiscal del caso nos brinda los detalles efectivamente esta mañana fiscalía ha presentado un requerimiento de instrucción formal con la aplicación de medidas sustitutivas de la detención provisional en contra de la señora berta maría de león gutiérrez atribuyéndole los delitos de maltrato infantil en su modalidad continuada así como el delito de privación de libertad agravada el primer delito está previsto y sancionado en el artículo 204 y el segundo en el artículo 148 ambos del código penal las víctimas pues en virtud de que se ha solicitado la reserva por tratarse de adolescentes niños y adolescentes en este caso no puedo brindar mayores detalles únicamente manifestar que los hechos tuvieron lugar acá en antiguo cuscatlán y es por eso que se está presentando el requerimiento en esta mañana sabemos que la procesada pues se encuentra en libertad y se a partir del requerimiento pues se solicitará verdad la intimación de la procesada y posteriormente tendremos el señalamiento de la audiencia inicial los hechos tienen lugar a partir del día 24 de agosto del año recién pasado que lo que solicita la fiscalía en este caso medidas sustitutivas de la detención provisional y los delitos que se le acusan son bastante graves pero al parecer no va a ir a parar a la cárcel ya que están pidiendo medidas sustitutivas además esta señora se encuentra protegida en eeuu otros que se metieron en problemas judiciales son los diputados de nuevas ideas desaforados jose y lofio garcía torres y geraldo valmore aguilar soriano a quienes la fiscalía acusa por el delito de cohecho impropio después de que se hizo el proceso de antejuicio por parte de la asamblea legislativa donde ellos los diputados decidieron desaforar a estas personas pues a nosotros como ente fiscal nos corresponde presentar el respectivo requerimiento bajo qué delito va a estar acusándolo la fiscalía las dos a los dos diputados nosotros los hemos requerido por el delito de cohecho impropio previsto sancionado en el artículo 330 del código penal estamos pidiendo instrucción formal con detención provisional a la espera obviamente que la cámara los magistrados evalúen la documentación que nosotros vamos a presentar nuestros argumentos y que ellos decidan si es viable o no la medida cautelar pues es un audio que se subió a la red social de twitter a través de la cuenta oficial de nuevas ideas en esta se escuchaba a un particular que es el señor roy garcía conversar con dos diputados en los cuales obviamente hay un ofrecimiento por parte del señor roy garcía de ciertas dádivas con el objetivo de contar con su colaboración y sus votos es así como uno de los imputados el señor josé y lofio garcía también hace una contrapropuesta y solicita un estatus migratorio específico y es así como una vez que se filtra este audio se hace el conocimiento por parte de fiscalía procede a realizar la investigación a tomar las respectivas entrevistas de ciertos testigos que nos confirman que en efecto había una dádiva de por medio a cambio de que estas personas votaran o se abstuvieran de votar sobre determinadas iniciativas de ley que se iban a presentar a conocimiento de la asamblea a partir de ahí se logró identificar mediante ciertas pericias la voz de las personas que participaron en esa conversación y es así como habiéndolos individualizado en el caso de los funcionarios se presentó el antejuicio por parte del señor fiscal general de la república y hoy estamos acá presentando requerimiento la embajadora del salvador en eeuu milena mayorga nos tiene buenas noticias otra de las tareas que me asignó el presidente Nayib Bukele fue el proyecto Dalton buscar oportunidades de formación académica para nuestros jóvenes hemos encontrado 500 oportunidades en donde la parte académica estará cubierta para que estudien licenciaturas o maestrías acá en eeuu y por acá les deja el correo electrónico donde pueden encontrar más información es para mí una gran alegría comunicarles que hemos realizado una alianza con ARC educación con la que hemos obtenido 500 becas académicas en el área de licenciaturas en administración de empresas contabilidad ciencias de la computación sistemas de seguridad entre otras carreras y maestrías en universidades e instituciones especializadas ubicadas en virginia y washington dc quiero invitar a todos los salvadoreños que quieran aplicar a estas becas académicas a que se comuniquen con arce educación este esfuerzo es parte del proyecto dalton de nuestra gestión y nuestro compromiso por seguir generando oportunidades de calidad para los salvadoreños me reuní con la embajadora mirana mayorga donde el cual a rc tuvo la oportunidad de firmar un convenio donde el cual jóvenes salvadoreños talentosos se van a ser acreedores de un número de becas a rc se compromete a asistirles con todo el procedimiento que la universidad exige para poder ellos ser aceptados en este programa anda le está apostando a la energía limpia el presidente entregó la rehabilitación de la micro central hidroeléctrica que aprovecha el agua para generar energía eléctrica en la planta el rosario metapan el ministro de obras públicas romeo rodríguez nos cuenta en qué está trabajando nuevo puente sobre el río ceniza en son sonate ya desmontamos el puente provisional luego de construir un nuevo puente en la zona además están construyendo un nuevo ingreso y salida desde el bulevar monseño romero hacia calle al volcán y vamos a ver qué nos cuenta el director de centros penales osiris luna mesa inicia una semana y el servicio a la sociedad continúa un total de 50 comisiones del plan cero ocio se encuentran desplegadas en todo el país los centros asistenciales continúan siendo renovados privados de libertad en fase de confianza ejecutan este día actividades de pintura general en el hospital médico quirúrgico san salvador diariamente se desplazan privados de libertad del plan cero ocio a diferentes centros escolares para aportar de sus destrezas y mejorar espacios en los cuales se forman las futuras generaciones desde tempranas horas privados de libertad se preparan para una jornada más de capacitación en los diferentes talleres y programas que se imparten los internos aprenden técnicas de trabajo mismas que podrán desarrollar al momento de reintegrarse a la sociedad rompiendo el círculo de violencia reinserción social es un gusto ver cómo están dando formación a estas personas para que el día que hayan cumplido sus condenas puedan reintegrarse a la sociedad y trabajar de una forma digna por último les traigo este vídeo que nos compartió doctor lucas donde marcela villatoro confirma que el chato vargas sigue trabajando en la asamblea legislativa es toda la información que les traigo este día espero que les guste si es así por favor regalenme un me gusta comenten compartan y los espero en un próximo vídeo si dios así me lo permite salud